305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la información relativa a todos nuestros programas, el tema de emprendimiento. Y por supuesto, la colección de programas en nuestro archivo de Gerencia para Todos en YouTube. Ahí está. Esta emisión, siempre decimos gracias a 305 Media TV. Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tenemos cobertura global. Gracias a la página web 305media.tv. También estamos en todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de televidentes potenciales que nos ven en esa plataforma. Y por eso queremos agradecer la sintonía. Y por supuesto, pueden ver también esta emisión a través del Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba 305media.tv. Así que muchas gracias por la sintonía. Hoy, AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa y liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Ciudadano Global. Global Total. Análisis mundial. Liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Global Total. Global Total. Conexión Global. Vamos a conversar con el doctor Carlos Blanco. Muchísimas gracias, doctor Blanco, por estar con nosotros en Gerencia para Todos. Gracias por su paciencia, además, porque estaba esperando. Un placer, no se preocupe. Sí, mire, doctor Carlos Blanco, no sé si usted pudo ver las oraciones que hizo hace un momento el doctor Antonio Ledesma. Sí, y la doctora Salazar también la escucha. Muchísimas gracias. Especialmente la del doctor Antonio Ledesma, me interesa que conectemos con esa intervención. A propósito también de la experiencia que el doctor Carlos Blanco ha tenido, desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista práctico, porque desarrolló durante muchas décadas el tema de la organización de los gobiernos, participó en el proyecto y realización de la descentralización en Venezuela y presidió, si no me equivoco, la COPRE, ¿correcto? Correcto. Entonces, usted tiene una experiencia en cuanto a cómo organizar un gobierno. Entonces, quisiera sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, sobre el gobierno interino, que es el que estamos apoyando porque queremos la democracia en Venezuela, y sobre las posibilidades que ese gobierno interino tiene para organizarse debidamente y llegar al objetivo planteado original. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema del gobierno interino en Venezuela es que tuvo un inmenso total apoyo hacia comienzos del año pasado. En el proceso fue cometiendo unos errores absolutamente tremendos, desde la entrada sí o sí de la ayuda humanitaria, que fue un fiasco, pasando por el 30 de abril, que fue una mamarrachada, y después aterrizando en los diálogos de Noruega y Barbados, que fue otro desastre. Entonces, eso, creo yo, generó una situación de descreimiento que se ha expresado en la falta de entusiasmo que ha venido ocurriendo en la sociedad venezolana, no porque ahora esté prefiriendo otro camino, sino porque el camino que representaba a Guaidó se ha ido diluyendo. Desde el punto de vista gerencial, creo yo que uno de los problemas centrales que ha tenido ese gobierno, que tiene varios, pero uno de los centrales es que definió un objetivo al comienzo, que todos apoyamos, el objetivo del cese de la usurpación, luego del cese de la usurpación, es decir, luego de la salida del régimen de Maduro, la instauración de un gobierno de transición precisamente presidido por Guaidó, y ese gobierno tenía como tarea central la organización de elecciones libres y líneas. Esa cadena de objetivos y el orden de esos objetivos fue alterado por Guaidó y su grupo de una manera inexplicada e inexplicable. Es decir, a estas alturas, año y medio después, Guaidó no ha dicho por qué abandonó el cese de la usurpación y por qué adoptó otro camino. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales en materia de gerencia está en la definición de objetivos claros y la necesidad de aglutinar los apoyos necesarios para conseguir el objetivo planteado, es decir, una estrategia adecuada para conseguir los objetivos planteados. Y aquí hay otro problema, también desde el punto de vista gerencial. Tú no reúnes esfuerzos, apoyos, recursos, logísticos y de otro orden para después ver qué haces con todo eso. No. Tú defines los objetivos, defines las alianzas en función de esos objetivos, buscas los recursos para cumplir la estrategia que te propone y entonces las cosas marchan de manera fluida. Bien, hemos visto, y lo complemente por favor con ese siguiente punto, el tema del liderazgo. Es decir, realmente existe un liderazgo efectivo y el tema de que en principio se escogieron unas personas muy capaces que después se fueron retirando también del gobierno interino, ¿no? Adelante. Bueno, creo que hay que decir también que un gobierno de transición, que es lo que se proyecta una vez que cesa la usurpación, tiene que tener líneas de mando muy claras. Porque el país está en una guerra, en una guerra de cuarta generación, que no es una guerra con disparos solamente, el régimen dispara con frecuencia, sino que es una guerra que se da en el ciberespacio, que se da en el terreno diplomático, en el terreno político internacional y nacional, etc. Entonces, las líneas de mando tienen que estar muy claras. Y lo que escogió Guaidó, de una manera, yo creo, incorrecta, y que a la postra ha resultado un desastre, es un gobierno colegiado, con el llamado G4, es decir, con los jefes de los cuatro partidos que controlan la Asamblea Nacional. Eso ha tenido dos inconvenientes. El primero es que se fusionó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, Guaidó representaba el Poder Ejecutivo, en tanto presidente de la Asamblea Nacional y presidente, por lo tanto, del Poder Legislativo, pero eso no lo obligaba, al contrario, a fusionar las funciones de administración pública y de legislación. Entonces, ahí tenemos que hay una especie de un presidente con cuatro, cinco, siete copresidentes. Algunos de los copresidentes, casualmente, los más importantes, como el diputado Stalin González, el diputado Bernabé Gutiérrez, el dirigente Bernabé Gutiérrez y otros, se salieron del juego de Guaidó, de la orientación de Guaidó, para desarrollar una política distinta. Entonces, yo creo que haya habido una falta de dirección y de liderazgo. Y entro en la última pregunta que me formulaste. El liderazgo no es una condición, como alguna gente cree y como durante mucho tiempo se creyó, que está metida en el alma de algunas personas. Algunas personas nacen líderes y otras personas no nacen líderes. Eso es un concepto sumamente atrasado del liderazgo. El liderazgo es un ejercicio que significa fundamentalmente capacidad de movilización. Es decir, la gente que plantea objetivos, que organiza a los ciudadanos, o a la gente de la que se trata, a los funcionarios de la empresa, si es una empresa, para conseguir un objetivo. Entonces, hay gente que ejerce liderazgo en un momento, y que no lo ejerce en otro momento, aunque lo puede volver a recuperar. Es decir, no hay líderes para siempre. Capriles es un ejemplo. Capriles representó el liderazgo de la sociedad venezolana en un par de momentos cuando fue candidato a presidencia. Como no cumplió los requisitos de aquello a lo cual se comprometió, especialmente en la última elección, frente a Maduro, pues entonces ese liderazgo se disolvió, se acabó, voló por los aires. El liderazgo de Guaidó es un liderazgo que existió, muy fuerte, muy potente, todos lo acompañamos, a comienzos del año pasado, y ese es un liderazgo que se ha ido disolviendo. Yo no digo que se haya acabado para siempre, pero en este momento es un liderazgo muy debilitado. Entonces, el liderazgo es un ejercicio constante de definición de objetivos, construcción de estrategias, agrupación de las personas, o de los sectores, o las instituciones que tienen que ver con esos objetivos y esta estrategia, para llevarlos a cabo. Piero Blanco, una pregunta final. ¿Cuál debería ser la fórmula exitosa para reorientar al país y al gobierno interino hacia el éxito? Y también el tema, usted ha mencionado el tema del liderazgo, efectivamente, y el tema de la organicidad del gobierno interino, y también hay muchas líneas ahí, vamos a decir, de jefaturas informales también, ¿no? Sí. ¿Realmente dirige ese gobierno interino Guaidó, o quién dirige ese gobierno interino, y cuál sería la fórmula exitosa para llegar al objetivo? Ese gobierno interino tiene muchas intersecciones de otros jefes, obviamente Leopoldo López es un factor fundamental, y los jefes de los partidos que han estado allí, en fin, es un liderazgo que está muy complicado y enredado. Yo lo que creo es que solamente tiene una posibilidad, definir cuál es el objetivo, porque no es lo mismo el objetivo para utilizar las palabras que utilizó Guaidó en su momento y que ya no utiliza, cese de la usurpación, y después gobierno de transición, y después elecciones libres, que comenzar a plantear elecciones libres. Claro, ahí hay una trampita retórica, porque cuando dicen, no, elecciones libres, claro, eso supone que Maduro y toda esta gente se vayan, pero en el contexto venezolano, cuando ha habido los diálogos de Noruega y Barbados, en los cuales se discutió la posibilidad de hacer elecciones con Maduro y Miraflores, o sin Maduro y Miraflores, pero con el régimen todavía gobernando en el país, entonces cuando a ti te dicen elecciones, en vez del cese de la usurpación, tú te pones alerta, porque puede estar ocurriendo que en realidad te estén metiendo gato por hiebre, es decir, elecciones bajo el régimen de Maduro. Y si tenemos el antecedente del 30 de abril, aquella cosa espantosa que suponía una transición con los jefes del crimen y de la represión en Venezuela, Michael Moreno, Vladimir Padrino López, el general Hernández Dalla y el general Figueroa, Figuera, es decir, uno se pone, digamos, su gas, por lo menos, ante esa propuesta. Siempre tenemos una pregunta más con usted, por eso vamos a hacer otro programa, por favor, pero una pregunta más, estamos analizando este tablero de ajedrez desde uno de los lados, pero este ajedrez lo juega también la tiranía de Maduro. Entonces, ¿quién es el cerebro de este juego en este tablero? ¿Lo lleva realmente el gobierno interino? ¿Lo lleva realmente Maduro? ¿Lo lleva realmente Cuba? Bueno, esta es una situación donde participan muchas fuerzas al mismo tiempo. Las fuerzas civiles democráticas del país, las fuerzas militares democráticas del país, las fuerzas militares que sostienen a Maduro y las fuerzas civiles que sostienen a Maduro y los aliados internacionales de cada cual. Es decir, Venezuela es un país ocupado, es un país que ha perdido la soberanía y ahí están, en alrededor del 70% del territorio, se registra la presencia de las FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, los paramilitares, los colectivos, el narcotráfico, en fin, Venezuela es un país ocupado. Militarmente, policialmente y políticamente por factores extranjeros fundamentalmente dirigidos por los cubanos. Aparte de la cooperación intensa que produce Rusia en materia de inteligencia y entrenamiento militar y de la cooperación china, aunque en menor extensión. De manera que Venezuela en este momento es un entramado, es escenario de una guerra internacional. Y cuando uno dice es necesaria la cooperación internacional para la libertad de Venezuela, no es porque uno proponga que se invada, sino al contrario, uno lo que está proponiendo es que hay que sacar a los invasores que Maduro y Chávez llevaron a Venezuela, representados por el régimen cubano y todo lo que he mencionado. Entonces, esto tiene que ser una operación internacional donde, desde luego, la dirección política tiene que estar en las manos de los demócratas venezolanos que quieren hacer que el régimen de Maduro se vaya. Muchísimas gracias, doctor Blanco, por esta intervención y por favor, quisiera que hiciéramos otro programa porque nos quedaron muchos puntos pendientes y el tiempo no alcanzó en esta oportunidad. Muchísimas gracias. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerencia todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.